¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy, en este videito, la verdad es que tengo muy mala suerte con montaña También es cierto que comento bastantes fallos, pero bueno Igualmente, tengo que decir que me lo paso bastante bien en esta partida Tengo que decir que se cometieron muchos fallos, tanto por mi parte, como por parte del compañero Como por parte de todo el mundo, pero bueno, en este caso da exactamente igual porque No voy a hacer spoiler Gente, tenéis abajo en la descripción, estoy bien centrado, estoy bien centrado Tenéis abajo en la descripción un link para el tema del torneo que se está organizando de parte de Playstation Con premios bastante suculentos, sin más, os dejo eso ahí abajo, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos a la partida ¡Un placer! Y estamos en directo todos los días en mi canal de Twitch, caramelo.inja ¡Adiós! ¡Qué guapo esto, tú! ¿Cómo está esto de... de elegantes? ¿Le he puesto a Unichang? Claro, pues eso me... Entenderán eso Vea, I love you, claro Ya le he llegado, pablete Cuando pueda me he dejado la puerta cerrada, ¿vale? ¡Ve con un montaña! Que creo que me pequen con un C4 bugeado, tío Están aquí en taquilla ¡Eh, qué guay, ¿no? Esto es el... Vale, están aquí en este sitio tan divertidos Va a venir... ¡Eh, eh, que te veo! Ese era un eco, ¿no? Sí Es que tenía pinta de flores, pero digo, no puede ser Aquí estoy en modo torreta De lado a lado ¡Venga, de lado! ¡Vamos al lío! Venga, al lío Tenemos a dos despoteados, ¿vale? La infantería de información... De infante ¿Vale? ¿A dónde vamos? Vamos a abrir... Vamos a atacar CCTV ¿Quieres que entremos... Vale, vale Yo soy montaña, así que vale Voy por allí Me tiré a C4 Si me jugué a... Porque la gravedad actúa y en fin Vamos a ver qué pasa Vale, ventana cerrada Puerta cerrada Ojito... Ah, si no estáis para aquí, vale Vale, por favor que nadie me saca Vale, si matan a alguien es al 0 ¿Me podéis abrir la puerta? La de CCTV Así voy entrando Vale ¿Está abierto? Vale, un segundito Te lo droneo, ¿vale? Creo que el ECO, por lo menos El dron de ECO está aquí en CCTV Vale, voy viendo, voy viendo Aquí no hay nadie Hostia, dron de ECO ¿Puedes romper vosotros? Yo voy haldeando un poquito Yo es que estoy droneando Los guiris, ya sabes cómo son Vale, no hay nadie en CCTV Aquí está De roja tampoco Vale, podéis ir, podéis tomar, podéis tomar roja Eh, ¿me estáis con mi? ¿Aun sexto? ¿Una otra? Aguanta, aguanta ¿Está en double turn? Vale, sí, sí Un spear en el de roja Uy, bueno, lo he tirado tú Nice Buen trabajo Me la da a mí la kill por el caso Mira tú Pusin... Pusin office Be careful with the drone Ok, one behind ECO's behind behind the bomb It's on right, ok? Ok, ECO's, ok? Wait, wait, wait No, one is behind the... The devil A ver, de verdad ¿Quién tengo por aquí? It's over here too he Look at the chin Wait, wait, wait 어를 atением this wall Well There you're not in there No, it's coming out Nhi » Yo voy ya al fondo. Big and full, tramp. Ah, pa, hay plantas. Hay plantas, just wait. Oh, pa. ¿Me vas a plantar? Una recesión, se te hace en el clutch. ¿Me vas a plantar? Pues que no te deja plantar, eh. Bueno, pues... Voy a partir, chaval. ¿Sabes lo que haría yo? Esa. No, pégate, pégate a él y le... Me cago en tu padre. Sí, no, te iba a dar consejos, ¿sabes? Eh, tú a mí, ¿no? Que no has utilizado un montaña en tu vida. No, pero te veía ahí... A cadero no vas a hacer mucho, ¿verdad? Escuchá, eh... Pues le he pegado una al handevide que me la has cargado tú, de una. Esto así, pum, al cuello, para abajo, al suelo. ¡Ea! Ya va. Como que... Como que... Que no se fijan en la puerta. No, los guiris ya sabemos cómo son, chaval. Solo hay una cosa que aún no me convence. A ver. Es el tema de los uniformes del Six Invitationals 2022. Sí, por cierto, la Sofía ha hecho, eh. La Sofía, la verdad, queda bien. Sí, la ha hecho muy bien. La onda, ¿no? Es de cri en cuestión a diseño. Me gustan más los anteriores. Mire, perfecte, me dicen por aquí que a Mando le dice que no le gustan las skins que han hecho del Six Invitationals. Que le gustan más las de años pasados. Vale, perfecto. Vamos al tiro. No ha hecho ni caso, ¿no? O sea, padre, te lo has escuchado, ¿no? No, estábamos. Estábamos diciendo una donación. Vale. Nada, es que es famoso, es Obama y, en fin. Nada, que tiene todo el día visita en casa. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Eh... Que ha dicho Mando, que... Mando, en este caso. Mando. Mucílago. Mucílago. Ja, ja, ja. Que no le gustan las skins del Six Invitationals de este año. Que prefiero las de años anteriores. En mi caso, hay skins de este año que me gustan mucho, ¿vale? Como, por ejemplo, la de Sofía, que tiene así la armadura y tal, muy guapa. Pero otra sí que es cierto que no me... No sé. Sobre todo, accesorios de cabeza no me gustan ni uno. Eso es muy, muy cierto. Y no le veo mucho el sentido de que las hayan puesto aquí. ¿Sabes? No, 100% las de los otros años son mejores, la verdad. Podemos ir al mismo sitio, ¿eh? Podemos ir igualmente por... Hola. Eh... Spawnpick. Spawnpick. Spawnpick en ventana, ¿vale? Lo cargo yo. Eh, y con la vida. ¿Sí? Vale, va a 0-1. Ahí tenemos. Vale, va a morir Pablo en este siguiente Spawnpick. No está ahí, ¿eh? Sí, sí está, sí. No. Porque si no, me hubiese matado porque soy muy bueno. Vale, vale. Ah, pues sí que estás, ¿eh? No lo has matado porque, en fin, no le es bueno. You know. Vale, bueno, al menos ha muerto. Perfecto. Vale, voy a estar igual que antes, ¿eh? Sí. Vale, no, hay mucha gente. Nada. Three inside, ¿ok? Dos. Vete, vale, Pablo. Hay mucha gente. ¿Me puedes abrir la puerta atrás? Ahí es imposible de momento entrar, ¿eh? Tenemos una derecha y dos en búnker. A ver. A ver. Si me piqué al pago. Me voy a quedar quieto, ¿eh? Por si el que está de rasmiado. Vale, te abro la puerta atrás. Sí, abro, abro. Vale. Vale, ya te puedo mover. Vale. Vale. Ok, three inside. ¿Hay uno rojo? Vale. Cuidado. Joder. Puta mierda de C4 lo que quitan ahora, tú. Puedo pusear, ¿eh? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Y en este preciso momento, amigos, sabía que estaba muerto. ¿Por qué? Porque pensaba que Pablo estaba detrás mía. ¿Lo estaba? Lo estaba. Pero no sigue puseando la puerta junto a mí. Así que... En fin. Cabrón, ¿pero quién es el que está aquí? Ay, Leis. Tiene que haber entrado conmigo, tío. Ah, pablete. Ha tardado mucho, tío. Pero no se va a que entras tanto, brother. Si es que lo que quería era que me piquease la pava esta. Por el otro lado la mataba, tío. Pero dímelo, cabrón. Que lo que no podemos hacer es estar esperando ahí dos horas, tío. Si había tiempo de sobra, tío. Ya, pero lo podíamos hacer fácil. De hecho, se han girado dos para mí. Y te han matado porque... Bueno, te han matado porque has esperado mucho. Pero no, igualmente, neta. Si es que yo, literalmente, en cuanto he visto, digo, ya está. Digo, son del pablo. ¿Por qué? Porque ha empezado a dispararme uno y luego el esmo ha empezado a bailar una bachata conmigo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahí estás un poco dormidillo, eh, pablete. No, no. Yo ya lo he desconectado. Sí, no, no. Bueno, estamos ya a dormir a las 8 de la tarde. La verdad. Venga, pablete, no pasa nada, va. No me dejan... Ah, no me dejan cambiarle el amuleto al montaña, al escudo. Sí, hermano. Sí, hermano. Esta sí soy esta bulla entera, tío. Sí, no, no. Hay cosas que, no sé. En plan, no han puesto la opción para que... Con montaña, o al menos eso creo, eh. Igual soy imbécil y no la he visto. Pero no han puesto la opción para que le puedas cambiar el amuleto. Qué extraño. Un poco extrañito. Vale, estarán seguramente abajo, ¿no? No. ¿Esta? Eh... Taller... Taller, sí. Como cisto hierro conmigo. Me voy. Venga. Venga, voy tú. Vale, esta la he visto, la la he visto. Venga, mírate ya, pesado. Parkour. Vale. O sea, a mí por lo menos la skin del invitational de estos años a tres me ha molado mucho. Esta, pues bueno, no sé, tío. Lo han hecho muy raro, tío, porque... Si van a meter el evento de estadio y el chichi invitational... Claro. Ahí ponen... Uy, va. Saca yo. Sí, he pensado lo mismo. En plan, ¿por qué lo pones aquí, tío? En plan, ¿por qué no lo pones cuando esté en el evento? Metes para... En sobres o metes incluso... Coño, estas skins para poder comprar, ¿sabes? Pero bueno. Que sí, que la gente se quejaría, porque hoy es de pago, bla, bla, bla. Pero bueno, han chupado, ¿sabes? Un poquito arriba, ¿eh? O has abierto tú. Vale. No, ya abierto aquí abajo. Vale. A ver si puedo entrar por aquí, tío, rápidamente. A ver. No, porque para aquí puede ser frío, eh. Nooooh. Está plantando ya el mijo, eh. Hostia, pues acaba de plantar, eh, palo. Joder, coño, tío. Ah, estás muerto. Ah, te acabo de matar ahora, tío. Vale, la he plantado, amigo. Tío. Justo me he visto ahí un momentillo, tío. Me cago. Dime. Ah, vale. NTS, se nos complica. ¿Este quién es? Joder, pues si lo ha matado mal, tío. Se ha bugueado la killcam, tú. ¿Ese quién era? Suponía que era una SMG. El Drácula. Drácula, el pobre. Ha hecho un... Ha hecho un... Un fast pick más pocho, tú. No esperaba que me acelera otra vez el tío este, tú. Mira que ha salido antes. Digo, va. No, no va a volver a salir. Digo, sí, sale, sí. Vale, voy a cogerme a Thorn. A Thorn. Se lo digo, Pablo, ahora se lo dejaré a ver si quieres. Voy a cogerme yo seguramente un guamai o un bandit. Pablo Taz. Dime. ¿Qué eres tú, Thorn? Lo que tú quieras. Cógelo si quieres, tuyo. Vale, y este... Fernando, loco. Madre de Dios, tú. Dios. Dios santo. No, es que literalmente su pantalla parece... Cámara lenta, tío. Me mata como si fuese cámara lenta el pavo súper lento con unos reflejos de mierda. Sí, sí, sí. Y en mi pantalla... Bro, es que no me ha dado tiempo ni a verlo, tío. Ya, ya. Bueno, fallitos de que tiene esta mierda. Pero sí pasa mucho. De que en tu cámara te ha hecho un fastpeak, ves la suya y es en plan, tío, se parece... Vale, nada pasa. Cogemos esto. Muchas gracias, compañero. Gracias a Rubiales. Grande, Rubiales. Lo dicho, gente. Tenéis exclamación Torneo para ver ahí toda la información sobre el torneo que está organizando, ¿vale? Para escribirse. Me mola mucho, tío. ¿De cuál? De Thorn. De la arma de Thorn, sí, tío. A ver cómo abre esta, ¿no? La arma abre como tú. Vamos. Ponemos esta batería por aquí y esta aquí... No, no es que tiene muchas balas, chavales. Claro, le acabo. Tengo C4, vale. Melus y move. Ah, y no tenemos nada, ni Jager ni nada, tío. ¿Puedes ponerla aquí? Ahí se le va a decir. Me ha quedado aquí Holden a tope. La Melus y se va a caer seguramente. Melus y move. Melus y move. ¿Y de momento rivales? Todo bien. Vale. Ahí ha vuelto, mi amiga. Let's go. Melus y move. Melus y move. Melus y move. Otra vez. Joder, que lo ven que le ha hecho la Sofía que era este, tío. Ahora está muriendo todo el rato en el primero. Tienen nomas, me parece. Mierda, un puto flar, en serio. Menos más. No. Pablo, estoy un poco lo sé. Gracias. ¿Quién coño abre el primer a la izquierda, tío? Qué randomidad es esta. Uno más, eh. One ball. No, no. Hay que comérselo dos. Sí. No, pasa por delante, Pablo, tío. Ah, canteada. Te la haces, perro. Oh, NT. Yo no te he dicho nada porque el sonido es tabú, pero eso no te he dicho nada. Tío, qué random. Lo había pasado allá. Pues justo habrá sido que habrá pasado el pavo cuando estaba mirando atrás. Tío, además ha ido apuntando, pasando apuntando. Digo, no me lo creo que haya hecho eso con el palo y ir mirando, tío. Pero así no pasa nada, venga. ¿La queréis tú ahora? No, no, pillada, pillada tú. Me quedo yo haciendo banditrick. Pero necesito que alguien me cubra. A ver, los nuestros han muerto literalmente a los 10 segundos. Encima, la Ivana. ¿En qué momento es más factible para un Ivana romper literalmente en el lado derecho, tío? No sé, no tiene sentido ninguno, tío. Pero ninguno, eh. No sé, tío. La verdad. Encima, la Ivana pegándome en la puerta, ¿sabes? Mientras estaba abriendo. Y yo ahí en plan, digo, a ver si lo rompo. Sabía que no iba a romperlo, pero digo, le meto esto aunque sea. Fallé, tío. Le fallé a la oficina cuando me entré por office, tío. No puedo fallar eso, tío. No pasa nada, Pablete. Está frío, Pablete. No pasa nada. Venga, vamos. Let's go. Venga, esos ánimos para Pablete. Vamos, venga. Let's go, Pablete. Tú puedes, perro. Lo voy a colocar en el mismo sitio, todos. Sí, sí, sí. Voy a coger esto para mí. Está bien chido. Vale, me abrí antes un flores. Es que fíjate, estaba yo solo, tío. O sea, yo solo. Me entraba un flores. Luego me ha entrado el noctas. Luego que si este. Va, chico. Hostia, está abandonado, ¿no? Bonito. Ah, cuando hemos ganado la rondita, ¿no? Vale, me va a entrar seguramente un flores, ¿vale? Así que mucho ojito a eso. Un troncito. En los tres todos están fuera del nuestro. A ver, pues si entran en otra bomba que se follen los nuestro, tío. Qué batera. Oye, bueno, por lo menos tengo habilidad yo ahí puesta. Sí, sí, sí. Que están tres romers y todos los tres en el mismo sitio, más o menos. CCTV. Tramado lo mismo. Vale, bien coño. Esa es. Toma. ¿No van a venir aquí o qué? Punto aquí para si venir el drone, ¿vale? Más fácil es que una persona literalmente se ponga aquí a mirarme. Dime cuando... Eh, me suben metal, creo. ¿En qué momento viene esta aquí? Tengo yo ventana, ¿vale? Me voy a meter. Bueno. Pero lo veo hasta aquí, ¿vale? Claro, justamente aquí lo veo. No, pero aquí no hay nadie. Está en azul. Ya. Sí, eso era una sofia. Me aburro, ¿eh? Escucho un sonido. Aquí a la derecha no me he escuchado en mi vida. Tú es como un... No, te lo juro, ¿eh? Es como si te acercas a un motor de nevera, tío. No, no, no. No, no. No, no. Me voy de aquí y voy a apoyaros, ¿eh? No, me voy de aquí. Me busean, ¿eh? Te jodido. No, es justo venir para atrás, tío. Y te vas hacia atrás, ¿no? Muerta, Sofía. Vale, pues... Se ha comido la trampa. Sí, no, no, Sofía, muerta. Voy. ¿Te ha abierto eso o no o no? Estoy contigo, pableta. ¿Bueno pasillo? Joder, lojas, eh. Estoy contigo. Aguantale, 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 aguantale. Ven contigo, eh. Se va para atrás, se va para atrás, se va para roja. Eh, izquierda, izquierda. Se ha ido para la izquierda. Estoy recarnando, ¿vale? Aprefair, tú. Aprefair, tú. Habías canteado ello un poquito, ¿eh? Yo creo, palete. Sí, no. Aparte que tiene poquitas balas, tío. Le he hecho un Prefair desde... Desde bastante... Atrás, ¿sabes? Ah, ya, ya. Tascas en balas. ¿Qué balas tiene eso? ¿21? 23. 23. Vale. Ah, bueno. Ok, ok. Lo hace falta a tope. Y sí, te digo, gracias a esa trampa se ve que iban a entrar las notas para ahí atrás. O sea, baño cajeros. Venga, va. Eh, voy a ir con una hela. Tú tienes al este, ¿verdad? Sí. Vale, pues te ayudo yo un poquito. Así con las trampitas y todo esto. Es que fíjate. Vale. En esta de aquí, por donde ha entrado la Sofía, si hubiéramos tenido una isla o incluso un lesión, sí que te la podías haber cargado. Pero sin nada, en plan en solitario... Uf, muy complicado, tío. Claro. Está muy complicado, amigos, tío. Me he mostrado un segundillo. Vale, gente. Tenéis en la descripción, o incluso en exclamación torneo, en este caso en el directo, un torneo bastante igual que se va a hacer, ¿vale? En este caso podéis escribirnos porque es de PlayStation. Va a ser un torneo, en este caso, europeo. Obviamente con Ubisoft y con PlayStation, ¿vale? Para vosotros lo sepáis y tal. Y nada, pues simplemente tenéis ahí todo el tema de las bases. Van a pasar los ocho mejores equipos de toda Europa y premios muy suculentos, como por ejemplo, dinerito. No sé cuánto dinero es exactamente, ¿vale? Porque me han pasado esto de forma rápida y tal. Pero sí que es cierto que también hay una cosa que os va a interesar a muchos de vosotros, ¿vale? Porque en este caso, al ser de Play 4 el torneo, los ganadores, que en este caso van a ser 5, ¿vale? Porque es un equipo de 5, se llevarán cada uno de ellos una PlayStation 5, ¿vale? Así que, lo dicho, tenéis abajo en la descripción para poder inscribiros. Incluso ya no para inscribiros, sino para pedir un poco de información o para... ¿Vale? Tienes ahí toda esa vaina. ¿Vale? Bastante guay. Y nada, que va a estar bastante chulo. Y además, el último día, como he dicho en la final, estaré yo casteando la final, ¿vale? Así que para que lo sepáis y tal, apúntense, inscríbanse. Bonito. A ver, ¿dónde podemos colocar la última trampa? La última trampa la podemos colocar por aquí, ¿no? Por aquí si quieres, te pongo yo aquí una... Sí. Sí. Por aquí. Sí. Yo creo que ahí está bien. Así que nada, ¿vamos a aguantar ahora un poquito? Vamos allá. ¿Un poquito pan? ¿Cómo un poquito pan? Es gente ya abajo, ¿eh? Qué buena. Ah, vale. Me han rushado a aduanas. El lesion le ha sudo a la polla a todo, la verdad. ¿Son ping? ¡Oh! Tío, qué cojones, tío. Y el lesion justo se va. Menos mal, chico. Sí, no. El lesion te ha hecho una vendida que te cagas, tío. No me lo voy a creer. ¿Cómo somos tan malos, tío? Mira dónde está apuntando. Tienes una derecha. ¿Walban? ¿Walban, you right? Muy tarde, tío. Y me lo ha dejado tarde. Ya, me lo ha hecho súper tarde. No, NT. ¡Oh! NT. Gente, NT igualmente. A ver. El lesion ha hecho una cantidad flipante, ¿eh? Puede haber hecho Walban. Puede haber hecho mil cosas y no ha hecho nada, tú. Ha dejado que morirán dos personas. Primero el Pablo y luego yo. ¡Ah! Carencias, gastas, carencias. NT. Vaya escopetazo. Me ha pegado, literalmente me ha tirado de una, tú. Estando a cien de vida. XD. Logo tu CONICIP legali. Realmente no sale en el chino El ayudo. John Black 모르 �いました. Yep, talmente. Gracias.